The Gaby Chavo ¡Fuerte el aplauso, Chichila Navia! ¿Pero está bendecido o no? Por mí, un Dios ¿Qué más quiere? Bienvenida Gracias, mi amor ¿Qué más? Mi vida hermosa, deliciosa Me encanta esos saludos Bueno, ¿dónde me siento? ¿Para acá? Se le dé la gana, si quiere, acá arriba con papá Dios No, aquí está Aquí está bien, gracias, muy amable Buenas noches para todos y todas ¿Cómo les va? Y no es entrenado, ellos pagan por hacer esas maricadas Es hermoso el público que tenemos Chichí, Chichí, está muy raro ese nombre, Chichila ¿Cómo vas? Bien, porque es raro Cuéntame, ¿por qué te dicen Chichila? No sé, yo me lo puse cuando era bebé Decían, ¿cómo te llamas? Y yo decía, Chichila Y ahora eres un bebesote Entonces, ¿ahora como Chichila todavía? Chichila, sí ¿Puedes decirme Doña Chichi? No, porque así le digo al Chichin Le digo Don Chichi Y también te dicen Don Berna Me dijeron cuando estaba con nueve meses, ocho meses de embarazo Hay que ser muy malparido uno en la vida para ser el esposo y decirle Don Berna a la mujer Pero no era solo él, era toda mi familia Decía Don Berna Pero es que caminaba así ¿Y matabas a alguien? No, pues depende a veces ¿Me daba mal genio? Entonces sí, puede que sí o no ¿O qué mujer no le daba mal genio embarazada? No, a ninguna Son unos ángeles de Dios ¿Qué te tomas? Esto es lenta la entrada Súper relajada Sabemos que te gusta el mezcal Sí Nos trajeron uno muy regular Sí No importa, pero un mezcalito A mí me gustan los tragos como así Como de vaquero ¿Como de vaquero? Sí Qué rico ¿El mezcal o de qué hablas? Del mezcal Ok Salud güeritos Se lo tengo con un poquito de tajín Naranjita, dulciosa Wow Este es un programa para pegársela ¿Y tú qué vas a tomar? ¿Qué quiere que tome? No sé ¿Qué tome qué? ¿Qué toma él? Dejé el macallan Me sabe a mierda el macallan Ya en un momento donde uno se estresa Tengo un monkey shoulder Es como lo último Cariñoso de manzana no va a pasar Maldita gala Siento que de verdad Swatcha y Funtibon Están muy presentes en mi programa Y no va a pasar Ahora por manteco y por sapo Ven y te lo tomas tú Venga así que suba Aunque no tengo cariñoso Lo descontinuaron Es verdad que se lanzan Bueno Vamos a brindar Salud Por tu cumpleaños Sí Cumplí 42 años 42 Ay Dios mío Salud Bueno pero cómetelo todo Salud hormiga Eso es personal Toma ese trago Y me coma ese ponqué Ahí si me emborracha Entonces hágale Cheers Por usted Salud Por esos 42 Que parecen 22 Ay sí Claro Gracias Sí Sabemos que hubo un tema De maquillaje ahorita Tremendo El látex El látex Lo que ven es un látex Realmente Realmente Gracias Salud 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 Por la vida Por las cuarentonas Que hay aquí Porque hay que me lo tomo A ver una hueona Ya que grita cariñoso Pues ya que tenemos esto Hablemos de eso Porque fue muy importante Cuando estuve con Santi Santiago Alarcón El esposo Es el que le hace la vuelta Diariamente Hoy por hoy A Chichila Bueno diariamente 15 años Ya salió ahí No 15 20 Pérez 20 Pérez Ya está en 20 22 Llevamos juntos 22 años juntos Ya no tira Obvio Hablemos de eso Me parece importante Para la gente Para la gente Que lleva 22 Ya es un desgaste Ya están ahí Al lado Tienen que hacer Este tipo de planes Como para salir De la cotidianidad Dicen ¿Qué hacemos hoy? Salgamos a algún lado Porque te voy a matar Maldita sea Va a convertir En Don Berna Entonces salgamos A algún lado ¿Cómo se mantiene Esa llama viva? ¿Toca hacer swingers? ¿Toca buscar por fuera? Hay que hacer de todo Mi amor Qué delicioso Chévere Si ustedes De pronto dicen 50-50 Tira tú por allá Yo tiro por acá No nos contamos No, para nada Pues yo por lo menos No, esperemos Que el otro lado Tampoco vaya por allá ¿Sí o qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes algo? Él contó cositas Muy bien No, no sé nada Pero cómo se mantiene Esa llama Porque además Con estos cantos Gregorianos Todas las noches De verdad Uno llega a ese cuarto Y ponmela otra vez Porque así lo dijo Santiago Es mi momento espiritual Es mi momento espiritual De la noche Pero tiene que ser El rosario cantado En latín Eso no No me sirve Busca rosario Cantado En latín Exacto Pater nos El cubetín Cheli Santificet Ornomen Tum No No he entendido Pero pareció Pabulísimo Porque está ahí Cantando ¿Ok? Y después de eso Pues qué pena Pero marica O sea Cantos Gregorianos Bueno Virgen Santa Me va a culiar Vamos Obvio Pero pues esa es la vida Bajas Bajas los niveles De cortisol Y ahora vas Y elevas Otros niveles Pero no es mejor Llegar con esos niveles De una vez De la calle Tata Tata Después Perdóname Dios mío Lo que acabo de hacer Y llevo haciendo Más de 25 años No es mi culpa Y así sucesivamente Y mantenemos Esa llama Encendida De todo un poquito Mi vida De todo un poquito Él nos contó Es lindo esto Porque dijo Un día iba llegando Yo con mis hijas Super casual No sé qué Viven en la cadera Y de pronto Estoy subiendo Y digo Y veo a Chichila Al fondo Creo que se habían Acabado de casar Estaban viviendo juntos Y no había visto Como esta faceta Y llega Y de pronto Te ve a ti De nega Con un rosario Y dijo Que puta Que es esta mierda Que es eso Tan extrañada Él dijo Que la niña Se asustó Pero él estaba Más asustado Que la niña La niña Ni siquiera Se dio cuenta Eso no es cierto Mire O sea Yo Por fin Tenía un minuto Sola En esa casa Se habían ido Las que somos mamás Sabemos que A veces Esos raticos Donde uno está Solo en la casa Son muy agradables O sea Uno dice Wow Entonces yo puse Mis canticos Y me acosté Ay a orar Hice así Y ahí me quedé Y él entró Y de pronto Empezó a oír eso Y me encontró así Entonces Él no cuenta todo Pero me metí Una puteada O sea Empezó No, 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 no No, 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 no No come mierda No, no Y yo ¿Qué? No, no Así no Así no ¿Por qué en la cama no? No ¿Por qué? Porque él creyó Que yo me había muerto Entonces yo le dije Pero es que uno no se Como así Uno se muere solito así O sea Uno programa la muerte ¿O qué? Mucha hueva, divino Sí Entonces entró Se emputó ¿Cómo? Pero así Santiago, mira Yo, bueno Él al principio dijo Si mal no recuerdo Que tú le dijiste Que estabas preparando Un personaje Para una novela Ah, es que yo hice una madre Sí Yo no hablo mierda Que haga campaña Y les eche mierda Todo el día es distinto Pero en mi programa Yo preparé Pergiversamos ciertas cosas Porque pues Sí Era un personaje Que era la madre José Fadel Castillo Que fue la primera Literata mujer En nuestro país En la época De la colonia Y fue una monjita Entonces tenía que aprender A rezar en latín Y yo aprendí a rezar en latín Y me quedé conectada Con la onda Mi amor ¿Te quedaste con el personaje? Me quedé con el personaje Prácticamente No porque encontré En eso como No sé Es lindo Es como que te lleva Te sumerge Que te hace morirte Un ratico Ok ¿Y te encanta morir a ratos? ¿O qué es la huevona? En este momento Sí Pero no ve Que casi nunca se van todos Y no me dejan sola en la casa Entonces nunca me puedo morir Pero qué susto Esa vaina Uno entrar Y la otra ya de negro No sé No era de negro Estaba en pijamada ¿De negro? Exagerado Bueno No voy a hablar más del tema No toquemos eso Al parecer te produce Un placer tremendo Que se vaya a tu familia De la casa Lo cual Habla muy mal de ti Como ser humano Quisieras cantar todos los días No un ratito Un ratito Un ratito estar sola Ni siquiera Perdóname Pero eso no es una canción De reggaetón Que dura tres minutos Esa mierda dura De a quince a veinte Y hay unos en vivo En Youtube De a diez horas Quince horas Donde la gente Ya entra en un trance Y se va De todo Pero bueno Así es tu vida Así funcionan Ustedes dos No me contaste Lo de cómo se mantiene Encendida la llama Eso quiere decir Que la llama se apagó No Pero para nada No Para nada Yo llevo veintidós años Felizmente casada Me divierto mucho Porque casada en persona Casada Me hace reír Me hace llorar Me enciende la pasión Por supuesto Y si no Sería como un hermanito Un primito No Obviamente Hay gente que se come Al hermanito Y al primito Hay gente averrada Y que se tiene Que ir al baño Pero hay de todo En este chochal En este mundo En este No Es horrible Este mierda sale En el que vivimos Uno conoce las historias Hace poco Una vieja pateó Un bebé Normal Ay no Son cosas súper casual No me parecería raro Que de pronto Hicieras el amor Con tu hermanito Tu primo Y después Con cantos gregorianos Entonces se mantiene Semanal Toco este tema No por entrar en el morbo Sino lo podemos tocar Superficialmente Porque 22 años de casados Pues uno Quiere saber El secreto de ellos Una persona soltera Jamás va a traer Gente a este mundo Ya me corté aquello Entonces Me gustaría saber Como ustedes Por qué entran En esas dinámicas Mi amor Mira Por ejemplo Uno tiene que hacerse Un viajecito al año Con la pareja Solitos ¿Cierto? No con los niños Sino uno solito Con el esposo Uno al año Por lo menos Ok Un viajecito Depende cuántas novelas Le salgan Para poderlo hacer Dependiendo de eso También Darse una voladita A no sé Una noche romántica ¿Motel? Con H Hotel Ok Si ya están en Ya subieron Claro Porque Porque ya uno hace novela Entonces ya es con H Nos venía en un motel De carretera Y baila Cuando eran unitarios Si era con Emil Ahora de detenerse Ok ya Motel Hotel Claro Una No sé Debe ser Lampins No Yo el otro día estuve en uno Y yo no sé Es que me fue mal Eso es muy mal Es una moda horrible Donde todo el mundo Se ve tirar La gente va Que la miren tirar Ay no Las mierdas que ven las estrellas Y está la gente que atiende así No A mí me No No Un sitio divino Vimos las estrellas Y toda la gente allá horrible Y les encanta A mí me invitaron a uno Pero era como salvaje Entonces era como todo lleno de animales Entonces para ir al baño Había que pasar como una babosa Un grillo Un sapo Era como todo abierto Pues sí Uno veía como allá Toda la No La montaña La cosa Pero muy impresionante Porque de verdad Yo me dormí como tapada Estaba sola Además así tapada Pensando que se me iba a montar Algún animal Y no era propiamente El animal de tu marido No En ese caso Eso fue en el eje cafetero Y la babosa al lado Quiero yo Quiero yo Quiero yo O sea no pasaba Sí no 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 pasó Ningún animal Se me montó ¿Dónde era? Podemos saber el lugar En el eje cafetero Fue eso Ok El eje trata de hacer cosas raras Siempre Sí Y fue un amigo Que estaba haciendo como un corto Una cosa audiovisual Y yo le ayudé como actriz Y entonces me dijo Te conseguí un lugar divino Para que duermas Y entonces yo no era capaz De decir que yo tenía Mucho miedo Creo que ahora me está oyendo En este momento Y tu glamping es una mierda Prácticamente Prácticamente sí No sé Tiene uno que tener Como espíritu aventurero Y de cazador Para quedarse en algo así Tremendo De verdad Hay gente para todo Sí Y la señora me dijo Como no se preocupe Que en este no fue Que apareció la araña Y tú Pero vivís en la calera No Pero es que una araña Del tamaño de una mano Sí Claro En mi casa hay arañitas Ah ok Cosa tierna Y culebritas de tierra fría La sabanera Sí Esa no hace nada Ay mira una sabanera tan linda Cocina Sí Yo sí no tengo problema Eso no me da miedo Hablemos De la muñeca trans Que le regalaste a tu hija Que se llama Carlos ¿Qué pasa ahí? Yo te traje una muñeca trans también Es de Pontibon Se llama Brandon 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 Martínez Brandon Martínez ¿Qué es esa maricada de educación? Maricada toda católica Creyente de pronto ¿Y qué tiene que ver? Aceptando estas vainas Porque no hay que aceptarlo La iglesia no lo acepta Perdóname Es el hombre y la mujer Y ellos se casan Y no hay relación de hombre Con hombre y mujer Con mujer Orgidas se aceptan Del mismo modo En el sentido contrario Pero el resto no ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que yo Personalmente Creo que hay que respetar Las diferencias Creo en el amor Completamente Y una de mis Sí, lo que usted dice Yo soy como un sancocho Uno de mis mejores amigos De la vida Eso fue muy niño Soy un sancocho Soy un sancocho Sí, soy una recocha Uno de mis mejores amigos De la vida Es un sacerdote Y otra de mis mejores amigas En la vida Es una trans Y el sacerdote es gay Y la otra es No El sacerdote no es gay Es un sacerdote Y la negra Que es mi maquilladora oficial Y mi amiga Es trans Entonces la negra Ha ido a mi casa Desde siempre Mis hijos la quieren La conocen Han entendido Que hay diversidad Que hay Muchas Muchos colores Para mí es una enfermedad No es colores Ay, descarado Así soy yo Descarado Y a mí me criaron De esa manera Ay, no Entonces mi hija Tiene una Barbie Que ella la pintó Le puso un colorete Así como azul Y unos ojos así Y entonces cuando estábamos Jugando un día Hablaba como la negra ¿Sabes? O sea como Entonces tal cosa No sé en qué Y entonces yo María, entonces ¿Cuál es esa? Entonces me dijo Mira, tú coges a Yo qué sé Angelita A Pepita Y yo cojo a Carlos Y yo qué ¿Y el sacerdote cómo? Y nada Mi hija tiene una Barbie trans Es eso Que se llama Carlos ¿Y usted dónde se averiguó Todos esos chismes, pues? Y me llega Esperé, vuelo Si es Chocolate Como te dije Dicen investigadores Son lo máximo Te violaron de niña Está Por ejemplo Esa información No es real ¿Ves? Hay veces se equivocan De Garzón Huila Sí No, yo soy de Pitalito Pitalito Pero viví en Garzón Huila Ok Eso es muy irregular Y yo le he dicho Desde que ¿Por qué? Arranqué Que Pues decía ¿Qué putas es Neiva? ¿Por qué? ¿Qué putas es qué? Y qué putas es el Huila Y Garzón Y La Plata Y Yaguara Y toda esa vaina Y eres calentana Claro Robándonos El oxígeno A los bogotanos Calentana Hoy por hoy Y quitándole el trabajo A la gente de Bogotá Eso es muy Hijo de puta De tu parte Y no hay canto Gregoriano Que valga ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo fue la vaina? Me sueño Con ser actriz Vámonos Porque además Arrancaste a los siete años Fue una época traumática Porque te fue muy mal En la actuación Que hiciste Y te regañaron No me mires así Empecé a los cuatro Marica Pero explotación O sea No Lo que pasa Es que mi tía No tenía plata Y dijo Póngala Mi tía Es Toni Navia La directora De programas infantiles Top, top La que hizo Pequeños gigantes La que hizo Oki doki Y mi mamá También escribió También fue la libretista De estos programas Entonces cuando venía De vacaciones De mi tierra Uy la divina Vives en la caldera No volviste a tu tierra Si volví Te desterraron No Amo mi tierra Y amo la chancleta Tres puntadas Y la bata vaporosa Y el trifásico Allá es el trifásico No Allá es el tamal Tamal y trifásic Tamal trifásic Porque le hablan Yaguará La red Lo que es el paño Y también lo que es el cerdo Lo que es el cerdo Le van a cantar Le da una poposidadera Pero muy buena Se lo juro que así Me dio un hierro Allá yo Y déjelo ahí Porque ya me dio pereza Me está dando sueños Me está dando sueñitos Sí, claro Ay, tanera mi tierra Divina Yo nací allá Y venía a Bogotá De vacaciones Donde mi prima Carolina Que es la hija de Tony Carolina Cuervo Que es la hija de Tony Venía de vacaciones La primita calentana La tuvimos acá, creo Carolina Cuervo Sí Sí la hemos visto Sí, claro Canela Sí, sí, sí Algo me acuerdo de ella Es directora ahora Escritora Y actriz Y Charles Runa Sí Ese es el nuevo Sí Y está muy top ahorita Está haciendo una cosa Veneno Veneno para Amazon Sí Sí, sí, sí Pero se llama Cochina Envidia Cochina El nuevo título Cochina Envidia Pero ella está muy juiciosa Muy pila Le ha ido muy bien Gracias a Dios Me alegra mucho Y yo venía de vacaciones Y entonces mi tía Me decía Venga Vamos a A que haga una cosita Entonces me metían En las canciones Y todo eso Y ya a los siete años En una de esas venidas Dijo Ya es hora de que hagas Una actuación Con Parlamento Ah, te tenían de extra Chiquita Sí Eso es tener familiares Muy malparitos Sí Póngala ahí atrás De árbol Póngala ahí Que se mueva Yo pasaba muy bueno ¿Y qué? Y entonces Cuando ya me tocó hablar No era capaz Me puse a llorar Y Tony era muy brava Entonces vino y me dijo Bueno ¿Vas a ser capaz de hacerlo O no vas a ser capaz de hacerlo? ¿Qué le pasa? Tiene siete años Culicaga A ver Y entonces yo saqué Esa opita Que había dentro de mí Y yo lo pude hacer Pucha ¿Usted qué se contó? ¿Qué se contó? Y dije al Parlamento Y todos quedaron muy agradecidos Me siento muy orgullosa De ese momento Ok Todos quedaron no muy agradecidos Porque sé que hubo regaño Del director No quedaron tan felices Fue como un trauma En ese momento Pero después entras A oki doki Sí Bueno Después hubo Otro infantil Llegué a vivir acá A Bogotá Y el primer infantil Que hice se llamaba No sé si alguien lo vio Que se llamaba Maximini TV ¿Alguien acá? No ¿Nadie? Bueno Fue un fracaso En la televisión colombiana Pues no fue fracaso Pero fue cortito Y eso era con Tulio Zuluaga No Janet Bauman Janet Bauman Y estuvimos haciendo eso Con Punch Cuando existía Punch Producción Sponge Producción Sponge Hasta que Hubo apagones Época Gaviria Y nos cortaron el programa Y después de eso Hicimos oki doki Que duró cinco años Al aire Y luego repetido Otros cinco Ese se imagino Que lo han visto ¿O no? Oki doki Parará Oki doki Oki doki Que sí Oki doki Sí, sí Oki doki ¿Tú veías oki doki? No había nacido Ay, tan lindo Un chaval No, no había nacido Yo tengo Acabo de cumplir Veinticinco Oiga chichi Dime Oki doki Era como el padre E hijos de niños Porque eso se repitió Y se repitió Lo repitieron Y tengo entendido Que cantabas muy mal Muy mal Y como cantabas muy mal Te apagaban siempre El micrófono Sí Era como un macías Ahí apagando siempre No, ni siquiera Me alambraban con caja O sea Es decir Estos micrófonos ¿Cierto? Vienen con un cablecito Y una caja Que a uno Se la meten acá Acá la tengo Atrás Todo feliz Y el mío ¿Por qué no tiene cable? Sí Niña Es inalámbrico Es inalámbrico Entonces a mí A mí me ponían Eso sin caja Solo el coso acá La balaquita acá Es que no lo veía Ahí tan lindo No, no, no Pero eso Eso fue toda mi infancia ¿Cómo se llama ese programa? ¿Dónde están? Ay marica ¿Dónde está cilantro? Y pepino Okidoki ¿Y tú quién eres? ¿Tomate? No Soy mechas Y tres tragos Y marica Yo no me lo pierdo Es el putas Y hoy en día Que ya están grandes ¿Qué condimento eras? Hoy en día Que ya están grandes Ahí sí aceptan Que les da nostalgia Que lo veían Pero a mí me hicieron Bullying Toda mi adolescencia Por eso Pero debes agradecer Una cosa Y es que no eras Daniela La de padres e hijos Ni Paulito Que Paulito Se fue del país Coco Se tuvo que ir Del país O sea que agradece Porque eres chichila Me echas Y has hecho una carrera Impecable ¿O no? Gracias mi amor Sí De nada Mi vida Pero sí Muy diferente O sea Acá tuvimos a Daniela Pero ella es muy linda ¿En qué sentido? En todos los sentidos ¿Cómo en cuál? Dime un sentido A mí me parece Una niña inteligente Me parece bonita Me parece que se ha preparado mucho Que ha sido muy guerrera Tiene un hijo Una familia muy hermosa Es buena mamá ¿Qué? Bueno Hay gente Pa' todo Hoy en día ¿No? Ay no Qué horror Caer en la boca De este hombre Jesús mío Si quieres caer En mi boca Se llama Maravillazo Nada por ir En el infierno Pero allá nos vemos Pero lo que sí te digo Es que Lucy y Fer Son la verga El infierno Es un parche Muy brown Y allá te espero Ok Si quieren Si quieren Si quieres Hay un parche Muy muy chévere Allá Chévere 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 Oiga ¿Cómo fue conocerse Con Santiago Alarcón Una nea Ya lo tuvimos acá De barrio Paisa Que además Es daltónico Entonces las pintas De él Pues no eran las mejores Porque no ve ciertos colores Y de pronto llegaba Rojo Azul No sé qué ¿Quién es ese man? Pero la primera vez Que lo conociste Saliste corriendo Porque pensaste Que te iba a atracar Más o menos No es real Se asustó No es en serio Sí Mi marido Me iba a atracar El papá de mis hijos Me quería matar No pero es que Es que Comencemos Porque yo estaba Con una amiga De Okidoki Justamente Cominito Estábamos viendo La muestra De un taller De actuación Y se nos acercó Al final A mí no A mi amiga Porque a él le gustó Fue mi amiga Se le acercó Y le dijo Ay usted Mi amor Vos no sabes Donde A un sitio Y te invita Para ir a rumbear Entonces yo llegué Yo llegué Y vi eso Y le dije Perdón Pero vamos Para el baño Y cogí a mi amiga Y me la llevé No sabía Que él iba a entrar Al taller de actuación De Alfonso Ortiz Del cual era la muestra Que estábamos viendo Y llegamos Al taller de actuación Y entonces Alfonsito Que en paz descanse Dijo Bueno Hagan un círculo Elijan a alguien Del círculo Que no les guste algo Y le van a decir Eso que no les gusta Y de pronto Santiago Me dice Entonces yo paso Al centro Usted se cree Mucha invita Ah muy ok 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 Yo decía Este quién es ¿Quién es esa delicia? Y así me sacaron Todos los paisas Que estaban con él Todos me dijeron Mucha invita Usted se cree No sé qué Entonces cuando se acabó La clase Yo me acerqué Donde le dije Oíste perdón a mí Hueón No entiendo Qué te pasa conmigo Porque yo ya llevaba Mucho tiempo Acá Entonces ya no hablaba Ya no decía Me lo peta Ya no decía Me lo peta Sino que decía Me lo prestas marica Ya había cambiado Marics Sí Marics Entonces yo Perdóname no entiendo ¿Cuál es tu hueonada Conmigo? Entonces me dijo No Que es que el otro día Usted llegó Y yo le pregunté Que se da un sitio Bien chimbita Para ir a rumbear Entonces usted me contestó Así Y se llevó a su amiga Y yo le contesté Peor Porque ahí me acabó De odiar Le dije yo Marica tú tienes que entender Que cuando uno sale En televisión No se ve Con gente como tú O sea La gente a veces se acerca Pues con otras intenciones Entonces nada Ahí empezó nuestra historia De amor Un poco malo Pero bueno Un poco regular Y ahí llevo yo Pero realmente Yo les digo Que a mí Lo que más Me atrae De mi esposo Es lo nea Sí Porque te encantan Las neas O sea Me encantan Sí Tú ves a alguien Pidiendo plata En un semáforo Y te quieres bajar Y decirle No tengo monedas Pero tiene todo esto Mi amor Ahí tienes alcancía Hágale pues No Pero hay unos Que uno dice Pero que es lo que te gusta El olor No sé A pólvora El peligro Constante La calle La calle La puñalada Todo eso La calle Sí No sé Que Que uno diga Bueno Si no me da un besito Por lo menos Que me pegue Una atracadita Me encantan Me parecen muy sexys Pero Ok Yo he hecho un esfuerzo Todo el programa Por tratar de dañar Esa relación Y de pronto En que tú y yo Entremos en algo chévere Pero ya veo Que no va a pasar Primero Porque eres de Huila Segundo Actriz Ya mamá Y ahora te gustan Las neas No tengo Absolutamente Nada Que hacer ahí Cómete Tu maldito Ponqué Tómate Los Mezcales Que quieras Pero Lo que me causa A mí Mucha curiosidad Es como Marica ¿Qué te gusta El olor Ese color Lenteja No sé Que la relación De pronto Es que Me la voy a comer O Porque uno llega Y uno dice Marica Quiero hacerte el amor All night ¿Si me entiendes? Y las viejas Se derriten mal Y uno está ahí Es como Muy slow Muy chévere ¿No? Como Treinta segundos Con toda Pero el man ¿Qué es? No sé De pronto te come Y no hay plata En tu billetera El celular Se pierde ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta De la nea? No sé De la calle Que tengan barrio Que Que Ajá A ver Cicatrices ¿Alguna de ustedes ¿Alguna de ustedes ¿Les gustan las neas? No pues ahorita Llegó Brandon Dijeron que sí Con una Britney Marica que no es De Soacha De Fenty Van No sé Que tengan Ajá Como No sé Que Que uno vaya Caminando con él Por la calle Y se sienta segura ¿Por qué? La candelaria Doce de la noche Y uno va con él Y uno dice Usted se sabe defender Puta No se sabe defender Es que si lo van a atracar Es amigo de los atracadores Claro Va los manes Ey Santiago ¿Todo bien? Vale Lo vamos a matar Todo bien Seguir con la chimbita Con los reacés Bacano Es eso Eso Y no uno No sé Uno uno defendiendo al man Sí Yo los mato Los mato Sí No Ok No sé Sí Primero es que uno no camina Por la candelaria Entonces ya Ahí tenemos ya Dos mundos muy Difference La candelaria es muy linda Pero hay que ir acompañada De una En la noche No hay cosa más sexy Que una cicatriz Por ejemplo Sí Como que tenga Catorce puñaladas Como acá Como recorrer su cuerpo Y recordar que casi mueren Cada una de ellas Un día estaba Pero yo no soy la única Un día estábamos haciendo una escena Con una actriz Y el actor venía de Medellín Y estaba bien Y así hablaba Sí Y el personaje que hacía también Era así Trini Muy guapo Él Y entonces tenía ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, no Ah, sí, sí, sí Y estaba acostado Y le Y entonces Era como que lo estábamos operando Y ta, ta, ta Y de pronto Tenía una cicatriz Él de verdad Así como De arriba para abajo Y yo Y yo era como Ah, qué delicia Huele a pólvora Huele a cuchillo Y yo Y yo Y yo como que decía Ay, qué pena Esto que siento Y me volteo yo Y estaba la otra actriz Y yo la miraba Y yo Y las dos ¿Y cómo te pasó eso? Un tiro ¿Un tiro? Sí Ok Y ustedes Pero yo ya era casada Un pañal Sí Sí Era una historia así como Con un disparo Y todo Y las dos Ya eras casada Y llegaste Claro Por eso llegas a la casa Y Ah Le imaginas Dándose látigo Yo man con un tiro Y me excité Ah Ah Es que me excito Resto Tenía cola de pepazo Ay, Dios Dios Sí Somos de mundos Completamente distintos Sí Yo dije Viene chichila Chévere Chévere El putas Y no Pensé que eras Otra cosa O sea, ¿a ti te da miedo Que te limpien el vidrio Y todas esas cosas? No me da miedo Digamos que si me limpian el vidrio No sé si viste una noticia Donde le limpiaron el vidrio a alguien Y le dispararon a la persona Y chao Fui yo Fui yo Oh my God Ahora no sé si viste hace más No, donde tú hubieras estado en la cena Le dispararon No No, eso ya es otro tipo de Soy así No, eso ya no es calle Eso ya es maldad ¿Y no te gustan los maldadosos? No Eso ya no Los cincueputas como yo No Eso sí ya no Te puedo ser un cueputa Malo Pupa Le escogías toda la ropa a tu marido Y eres bastante freak Con el tema del orden Sí Todo por colores Sí Vamos a hacer así monosílabos Sí, ok Sí, soy cinco rígida ¿Cómo vas? Muy bien Pues soy ordenada Muy ordenada Y limpia Gracias a Dios Como te gustan sucios No Te gusta rescatar gamín O sea Perdón, pero que tengan calle No quiere decir que estén sucios El color ya de por sí son sucios No Su piel es sucia Claro que sí No Claro que sí No Sí Es más la vivencia No Pero si yo soy muy ordenada Mi esposo no Lo va a calentar ¿Le gusta arvido o qué? Mi esposo no No, no, no Ni siquiera es que sea daltónico Es triptanóptico Que es peor Ok Es decir No es solo el rojo y el verde Sino que es el naranja Con el morado El café O sea, él no ve nada O sea, él no sabe que tu pelo Hoy por hoy es naranja No, él lo sabe eso No sabe con quién se está acostando Él debe creer que yo soy afro O algo así Me encantan tus churquitos Sí Negro Sí, él no Pero entonces Pues por experiencias de la vida Donde ha sido libre a la hora de escoger su vestuario Hemos decidido aplicar la técnica del Whatsapp Siempre Donde él manda la foto y dice así Y ya corregimos Por eso tienes todo por colores Para decir ve al tres No, pero igual al no le sirve ni siquiera eso Tampoco ve las letras y los números No ¿Él sabe realmente con quién está casado? No ¿De pronto el trance es él? Sí ¿Él es Carlos? Sí Él cree que está con Carlos Y le dijo a la hija Peina esa muñeca como tu papá Como Carlos Podría ser Podría ser, ok Sí, tan lindo Una vez me llegó Una vez me llegó a la primera Yo tenía, mi exnovio era un niño súper bien Ok Y entonces terminamos Y yo empecé a salir con Santiago Y entonces yo lo cité en el Andino Vámonos en el Andino Voy a estar con Marquis Pupis Nets Juan 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 Ah, eras amiga de ella también De todas esas Y entonces Santiago llegó Pero llegó Marica, o sea, llegó No le combinaba nada con nada O sea, era un pantalón Que tenía como rojo Con una raya azulita Acá de sudadera Con unos zapatos De esos de escalar ¿Sabes? De esos que son como color cafecito Que tienen la suela negra Eso Una camiseta de fútbol Una chaqueta de esas grandes Que usaban como de piloto Verde, brillante Una gorra roja O sea, era una guacamaya ¿Entonces qué con los reas? ¿Qué más? Era una guacamaya Y todas mis amigas me miraban así Ese es el negro que te comes Pero yo lo veía y yo decía Es divino Tiene que ser un polvo muy bravo Para uno aceptar eso Salud mi amor Salud mi amor Sí lo es Salud Ok Casi no lo dices Fue demorado Ok, ok Ahí está tu ex novio De pronto vieron la gala Del nuevo novio De tu ex No, yo no sé si hubiera estado No, no Yo no creo que estuviera por ahí Bueno, pero muy aventada tú Te lanzaste al precipicio Con ese muchacho Y les ha durado Miren que de pronto El camino es chévere Porque dura Santiago era muy artista Muy divertido ¿Era? Estás hablando en pasado No, todavía lo es Pero lo hablaste en pasado No lo dije yo Pero digo yo en ese momento Eso era lo que me mataba de él Que era artista Que era divertido Que era muy tierno Que tenía su ñanga Ahí latente Me parecía divino Me parecía divino No te oíste hablar Ahora lo amo Entonces ya Ya no lo ves igual ¿Ya viste la gala con la que estás? No, es que se ha vuelto Muy gomelito ¿Sí? O sea Ok, esto puede funcionar Para que se lo digamos Sí Ok, empezó a ganar plata y pay No, ya no tiene ese Ya Su ñanga interior Ya no sale tanto a flote Ok Cuando se enoja Cuando se enoja Así habla de voz y todo Ah, qué chimbada Digo, ay, tan rico que estás A ver, a ver A ver Será que a mí se me sale lopita Yo no me doy cuenta No, no se te sale Oiga, Chichilla Chichilla ¿No te gusta mucho el fútbol Pero amas Acompañar a Santix? No No odias No Te toca acompañarlo A la bombonera Finales Nacional Hinchada Muerte Ay, eso es lo que más me gusta De tener un hijo Hombre ¿Qué es una excusa? Que él nació, creció Y ahora va con el papá A los estadios Y no me toca a mí La mujer no puede ir Ojo ¿Eh? Eso es complicado Dijiste tener un hijo Hombre Estoy poniendo en una situación Muy difícil No, 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 no Con las homilas Porque María es chiquita todavía Y no le gusta el fútbol Por eso digo Entonces a mí me tocaba Ella juega a voleibol Y el otro fútbol ¿Cómo es la vaina? ¿Qué? ¿Qué? Ella juega a voleibol Y el otro fútbol No, María hace gimnasia olímpica Ah, estamos ganando bien La tenemos en clases de ballet Gimnasia olímpica Va a natación Cuando hay paro nacional Me rayo Porque no puede llegar A sus clases ¿Pero qué es esto? Ella va ahí a una cosa muy chévere Cerca a la casa Es muy chévere el sitio Y lo hace muy bien Ya se ganó un montón de medallas Y toda María Le ha ido muy bien Y Matías le gusta mucho el fútbol Y estudia fútbol Y toda esa cosa Entonces se va con el papá A los estadios Y ya yo soy libre de ello No, a mí no me gusta Nunca lo entendí No siento la pasión No me importa quién gane Yo lo acompañé muchas, muchas veces A los estadios Y siendo hincha nacional Que eso sí es lleno de neas ¿No te enamorabas cada dos segundos? Marica, estoy muy arrecha en esta tribuna Me voy a enloquecer Te volteé así La misma actriz Yo también ¿Por qué no? Sí Había Bueno, realmente Cuando iba a los estadios Veían así A los futbolistas Las piernas A las neas ¿Por qué no? Hay otro tema muy lindo ¿Qué pasó? Y es Pero él me hace maldades a mí peores ¿Cómo cuáles? Y ya voy con este tema Dame una Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Una vez Me hizo correr como tres cuadras Porque Nosotros salíamos Bajábamos Vivíamos en Bogotá Entonces bajábamos Abría el ascensor Salíamos Y había un muro largo Y a la vuelta En el fondo Nos tocaba el parqueadero Del carro Y entonces salimos Él iba delante mío Y se volteó Y miró Y se volteó Y me dijo ¡Jueputa! Nos robaron la camioneta ¿Tienen camioneta ustedes? Pues por eso fue que Me puse a correr Ok Y salió corriendo Corriendo Estábamos estrenando además Porque Porque habíamos ahorrado mucho Para comprarnos la camioneta Ok Con la lluvia de sobres Que no me tiraron Y salimos Y entonces salió corriendo Y dijo ¡Puta! Nos robaron la camioneta Y salió corriendo Y yo me salí corriendo Detrás de él Y yo decía Dios mío Y yo señor Y yo al celador Yo me acuerdo Como se llamaba Héctor Auxilio Ayúdenos Por favor Nos robaron la camioneta Nos robaron la camioneta Y cuando lo veo Por allá Acurrucado Cagado De la risa Y toda la gente Del edificio Me miraba Ay no Él es así también Ok Sí Todo el tiempo Se hacen chistes Para mantener viva La pasión Sí Para no aburrirnos Para no aburrirnos Sí Ok 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 ¿Cómo te fue La grabación Con él En la última De garzón Porque dijiste Ya no quiero actuar Más con él Te rayabas bastante Contado por él Que matrimonio Tan lindo Todo ese Lo que pasa es que Esas ya son Otras 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 Olas Del mar No Lo que pasa es que Bueno Los actores Tenemos una pequeña Como un tornillito Suelto Cierto Por algo podemos Como entrar En la ficción Y a veces La ficción Nos puede ganar Ok Y Santiago Estaba tan sumergido Que él ya no era Santiago Él era garzón En su vida real Sí Él estaba Tan 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 metido En el personaje Que Que era insoportable Ay Dios mío Era insoportable Y además de Empezó a liberar gente En el conjunto A negociar liberaciones Allá Mi hermano No, no, no No, es que Él no soltaba El personaje Porque él 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 grababa 12 horas diarias Cierto Y el resto Mientras que Llegaba a la casa Estudiaba Lo del otro día Y oía A todos los personajes De garzón Entonces él Él no tenía Ni siquiera Media hora Para ser Él mismo Entonces él Estaba tan metido Y además Vivía con esa caja Con esos dientes Que le habían puesto Y se la pasaba Con esa vaina Ay no Era una cosa Como Y mi personaje Era muy brava Era furiosa También te metiste En el personaje Sí Exacto Yo me metí Es una familia De locos Y huecutas Les tocó Irse a vivir A la cadera Por el bien De la comunidad Por el bien De la familia No trabajamos Los dos Al mismo tiempo Para no enloquecernos Al tiempo Sino que Enloquece él Y después Me enloquezco yo Y así Pero no Estábamos muy sumergidos Y yo Entonces hacíamos escenas Todo el día Como peleando Porque las escenas De ellos dos Eran peleando Horrible Y llegábamos A la casa A comer Y nos mirábamos Así los dos Seguíamos En persona Ay O sea Era una cosa Muy loca Entonces no No Uy no ¿Viste nunca más La fucking life? No Pero algo así De Es decir Como dos Protagonistas Tan intensos Con una historia Tan Habría que De verdad Por lo menos Ya no tener hijos Ahí viviendo Ya estén grandes Para poder hacerlo Porque eso afecta Un montón Claro La niña De 10 9 En ese momento 8 Decía ¿Qué pasa? Y el papá Ya volándole El zapato No es que Fue muy Otra ¿Qué le pasa A mi papá? Era un delirio Era un delirio Porque a veces Uno se voltea Como negr Y ven Hablemos de No sé Hay que pagar El impuesto De la diana O lo que sea Cosas de la vida real Y él se volteaba Y yo lo mía Yo decía Estoy sola No muy tenaz Afortunadamente Tu esposo No es Parra Porque uno ¿Cómo es que Se llama usted? Papá Le mató a su abuela Su hija Total Pero yo me acordaba Justamente de Parra Como a Parra Cuando hicimos escolar Le tocó Hacerse hasta Baños de vainas Él lo cuenta Que se tocó Más o menos Por poco Y mato a todo el mundo En mi casa No tenaz Es que de verdad Cuando son tantas horas Ahí metidos Se obsesionan Se obsesiona uno Mucho con las cosas Entonces si hacemos teatro Es más Estamos montando Ahorita un show De los dos Como pareja Para contar Todo lo Lo desastroso Sí Todo lo desastroso Que puede llegar A ser un matrimonio Realmente ¿En este momento Vino Chichila O eres un personaje Para saber Con quien he hablado En esta hora y media Estoy hasta ahora Empezando a montarlo Por eso me pusieron Este pelo rojo Así que tranquilo Estoy yo Estoy yo Pero si es verdad Según lo que uno Esté haciendo Es la También como que uno Adopta esa vibra ¿Sabes? Entonces Por ejemplo Cuando hacían la monja Era como toda metida Así Y Santiago No me toques Estoy con Dios Pero por ejemplo Cuando hice una obra Donde hacía Una trans Ah De ahí viene Carlos Que era Y era así Y era Ajá Claro Eso también Ajá Como que uno Se le pega Ahí Un poquito Ya acabaste Sí ¿Quieres que te haga Un monólogo? ¿Quieres hacerlo? No Pero estaba lindo Estaba muy lindo Muy lindo Muy linda También te has equivocado De locación ¿No? Una vez fuiste A un cementerio A grabar Ay sí En el cementerio Te empezaron a maquillar De fantasma Ay sí Y era la de al lado Ay sí Horrible De un lado Dice que soy fantasma Toda blanca Casparín Horrible Sí Lo que pasa Es que yo soy muy elevada Pero he mejorado Pues Márica Llegar a un cementerio Y terminar en la producción De al lado Márica Cambiaron al director El equipo A todos Maquillaje He mejorado He mejorado Pasa que tenía Era en el cementerio central Que tiene dos partes Y a mí no me dijeron En cuál de las dos partes Y yo llegué a una parte Y estaba el camión Entonces Santiago Me dejó y me dijo Ahí ¿Estás segura? Cuidado que acá Porque acá van de sacar La gente del cartucho Y estaba todo eso Lleno de personas Te podías enamorar En cualquier momento Ten cuidado Mi amor Los del cartucho Juevito 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 Los del cartucho Tratando Recibiendo el pan Y están toda recha Mirándome En ese pedazo Y yo le doy coño Señora Qué huevo Y los pajecitos Ahí Coño que quiera Se puede casar No Ese día No me enamoré Realmente llegué A un camión De maquillaje Como siempre es Y yo me monté Y me encontré Una maquilladora Que no veía Hace mucho tiempo Entonces yo le dije Mi amorcito Entraste al proyecto Baby Qué es esta emoción No puedo creerlo Y ella me decía Yo también Linda No puedo creer Que estés aquí Ay te quiero Yo también Entonces yo me senté Hicimos visita Tomamos tintico Y ella me empezó A maquillar Y bueno Y no sé qué Y me empezó A contar su vida Y yo la mía Tania Pero entonces yo me miré Al espejo Yo hacía un personaje Que era Un personaje En una serie Que se llamaba El último matrimonio feliz Que era con Aleja Borrero ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Inspirado en el tuyo Con Santiago Sigamos Y entonces yo hacía Una peluquera Que era toda llena De colores Y se pintaba Y se hacía maquillajes Y era así Como toda una gallina Y yo me vi Blanca Blanca Así sin labios Y yo Y yo Baby ¿Por qué me haces esto? Entonces Ella me dijo Pues mi amor ¿Por qué así vas? Y yo No ¿También era trans o qué? ¿Por qué la imitas a ti? No, pero se habla así Porque así vas mi amor No, pero se habla así Ella se habla así Pues porque así vas mi amor Y yo No Baby O sea ¿Por qué? Y ella No le diste el libreto linda Y yo Pues claro que sí marica Obvio ¿Cómo que entonces qué? Yo bebé Pero entonces qué ¿Me van a matar a mí o qué? Pues obvio mi amor Y yo ¿Cómo así? Nos quebramos Higüeputa Y yo Como que agarro mi celular En ese momento De rabia Porque era como Esta vieja me está diciendo Que yo no soy profesional La miro y había No sé Veinte llamadas perdidas De la grabación Y yo ¿Qué novela es esta? Entonces ella me dice El fantasma del gran hotel Y yo Ay Higüeputa Aló Me perdí Y estoy en otra grabación Esa novela Tiene tres puntos De rating Y me mandaron Entonces en un carro De esa novela Muy querido Porque la dirigí A Israel Sánchez Me mandaron En un carro Hasta mi grabación real Llegué tarde Y vestida Y maquillada De fantasma Marica Y maquilladita De fantasma Como Mimo allá No Yo soy muy despistada No Sí, horrible Uno una hora Y que lo vuelvan blanco Y lo ven como Mimo Y uno Pero yo estaba hablando Con él Personaje Está un poco Sobreactuado ¿No? Es bien colorido Pero Sí O la vez Santiago te debe haber contado La del taxi La del taxi Que lloré Que ustedes iban por un taxi Que le dieron Yo no la puedo llevar Y no sé qué ¿Cómo es? Porque sí Me la contó Sí Tú entendiste mal Pero yo era chiquita Pero no pues Yo soy muy sensible Además de elevada O sea Yo lloro Despidiendo un avión Lloro muy fácil Entonces Nos montamos Yo iba para una grabación De la Baby Sister Que eso Pues eso fue Como en el 2000 Prácticamente El 70 No había nacido acá Ajá Y entonces yo iba Y era en el barrio Galán Y yo me monté Y le dije al señor Señor Nos lleva por favor A la calle Novena B J Cuca W No sabes Que tienen un montón De letras No las conozco Ok Y entonces el señor Tun arrancó Y como Y como a la cuadra Frenó Y se bajó Me disculpan Pero es que yo No los puedo llevar Con esa actitud Perfecto Entonces yo me bajé Y yo ¿Qué te pasa? Marica ¿Cuál actitud? ¿Cuál actitud La gente que le pasa En este país Marica Yo solo le dije En la dirección Marica ¿Por qué la gente Vivía así? ¿Qué pasa? Es falta de Dios Mi amor El señor dijo Que no te podía llevar Con esa actitud Me hubiera pasado Lo mismo Porque así Hablan las nejas Con esa actitud No te puedo llevar Con esa actitud Eres una malparilla Igual que yo Se me chispotea A ratos ¿Cómo te fue Con un equipo De rugby Que mojaste Con los pumas Ay De rugby Bueno o sea Yo creo que La neá con la que estás No sabía ni que era el rugby No yo no sabía Que era rugby Hasta ese momento Ahí llegué a averiguar Todo lo que era rugby Lo que pasa Es que fuimos a Iguazú Con Santiago Esas escapaditas Que yo les decía Que las parejas Deben tener Vamos a tirar a Iguazú A Iguazú A conocer Todas esas cataratas Y todo eso Y justamente En el hotel Que nos quedamos Se estaban hospedando Los Puma Los Puma Ay Dios Los Puma Son unos hombres Gigantescos Todos Musculosos Como crossfiteros De parque Todos Además argentinos Entonces tienen Unas caras Muy Muy bellas Y esto era Pero Poblado De estos hombres Por todo el hotel O sea Uno entraba A la cafetería Había cuatro Uno pasaba Había cinco O sea Era una cosa Yo creo que Eso sienten Los hombres Cuando van a Medellín Con las paisas Por primera vez ¿Sí o no? Bueno Esto era una cosa Que yo decía Dios mío Y de pronto De noche Prenden O sea El hotel tenía Como Como el hall Así Tran Y allá Había como Una zona Como acuática Metida Metida entre un vidrio Entonces parecía Como una pecera Y era como Con calor Entonces era Como Llena de humo Siento que te estás Excitando en este momento Claro Se acuenta Así es Obvio Yo estoy arrecho O sea Yo quiero un puma En mi casa Ya O sea Y esto Eran estos hombres Todos en Tanga Arizona Y tú allá No Esto Yo decía Esto es Esparta ¿Ustedes se acuerdan De esa película Tres mil ¿Qué? Trescientos Trescientos Casi Casi Perdón Me descaché Por Poco despistada Por dos mil Novescientos Por dos mil Setecientos Casi Bueno Casi Casi Le doy O sea Yo decía Que es esta vaina Y Santiago Como él era El macho Alfa Se le estaba acostumbrado A ser como El grande Y allá Era una cosita O sea Nos montábamos Al ascensor Y él se montaba Y miraba A su señora No Hasta me decía Tan lindos ¿No? Bueno No me estás De churras O con rejas Sí Y que Entonces Claro Y pues ellos Miran Y entonces Él era como Que me llevaba ¿No? Como diciendo Esta es mía Y yo decía Pero como hago yo Para poder echar Un ojito bien Entonces Estábamos entrenando Una camarita Entran Entran al cuarto Y ella poniéndose El vestido de baño Para ir a la piscina No vaya Uno no se podía meter Con toda esa testosterona Junta No Dios mío No es de lejito Saca una camada Solo echándose No Dios mío Sale y siete pelados Yo dije Nery Este hotel está muy lindo Como para ir a mostrárselo Para después mostrárselo A la familia Y él sí Yo sí voy a ir a grabarlo Y me bajé a grabar Toda esa piscina Toda esa cosa Y ya Eso fue toda la maldad Eso es toda la maldad Que hice Ok Grabé a los pumas Grupo familiar Y su mamá Qué cosas tan Todas O sea Mis cuñadas Mi mamá Todas decían Que es eso Por Dios Y por allá Como son de garzón Todas chorreando La papá Papá Sí Ok Ok Pero gran experiencia Sí Claro No pues eso Eso solamente se ve Una vez en la vida Mi amor O sea que One of one Siempre ¿Va? Uno a uno Siempre Patrimonio ¿Cómo? El imuno ¿Verdad? ¿Ustedes? ¿That's it? ¿Qué? ¿Entiendes? Tú ya eres Nea A mí no me jodas Fuiste play Me hubieras entendido Lo que estás haciendo Yo no Yo no Yo soy Nea Claro Sí Claro No te veo muy Nea En este momento Obvio Bueno Él dijo que tú Ahora eres Quien mantiene el hogar Que te está viendo bien Tuviste un momento Donde Ah Todo se fue para la mierda Te invitaron a duro Contra el mundo Detest Ay Es horrible Odiaste ese programa Porque en el círculo Que te tocaba pasar No pasaste Y tenemos el círculo De duro contra el mundo Por favor que entre Eso es verdad Eso es cierto ¿Tienes video? No No pero si tengo el El cosito No pero ya Ya es europazo No Esa es una historia Muy triste Lo detesta ¿Qué? Duro contra el mundo ¿Ustedes vieron ese programa Alguna vez? Duro Contra el mundo Que era como Hacer unas pruebas Era como hacer unas pruebas Y entonces Sabía que estaba Entonces La manager que yo tenía En esa época Me dijo No mi chichila Tienes que ir A jugar eso No sé qué Y yo Bueno pero qué No como una prueba De cosas físicas Y yo era muy gordita Entonces yo le dije No pero yo no soy buena Para eso A mí no me da pena No no te preocupes Que no va a pasar nada Eso es súper chévere Primero llegué Y me pusieron Y me pusieron Una truza Plateada Fue punta Ok Ok Pero una truza Así toda forrada Plateada Ya quedé yo Como un huevito Con eso Y llega Carlos Bienvenida Por favor Claro que sí Pero no te voy a hacer De calero ¿De qué? Bienvenidos a 100 colombianos El programa de la familia Colombiana Vamos a jugar No va a pasar Pero lo haces muy bien Yo estoy así ¿Cierto? Entonces me presentan Y que yo tengo que pasar Ese obstáculo Con la truza plateada ¿No? Y yo tengo que pasar Ese obstáculo Hasta el otro lado Entre otras cosas Y pise aquí Y brinque a yata Sin caer en el agua Y yo muy ocupada Yo ay no puedo caerme En el agua No me puedo caer En el agua Y entonces yo hago esto Y quedo acá O sea no pasaba No pasaba Quedé así Y todo el público Se reía Y había unos comediantes Que eran como De las Yo no sé Saranda Luciérnaga Algunos de esos A mí no me pasaba Luciérnaga Algo así Bueno unos de esos Que hacían como Trovas Ahí ese bollito Se quedó atascado Ese bollito Eran unos malparitos Eran unos malparitos El buñuelo no pasa Carlos El buñuelo no pasa Así Claro Es de ese humor Y me empiezan A hacer bullying Hue puta Y yo ahí atrancada No corta El coordinador No hay que bajarla Y yo Hue puta O sea cortaron Y la otra Se quedó así Marica Tuvieron que cortar No Para bajar Medio ahí Fue horrible Fue horrible Y entonces Esos señores Empezaron a hacer chistes Y yo decía Y entonces yo empecé A llorar Y los musculosos No tranquila mi amor Tranquila 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 No 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 Yo llegué a mi casa En una depresión Yo decía ¿Qué es esto? O sea no quepo Por un juego Hue puta O sea ¿Qué voy a hacer conmigo? Y a los ocho días Con un pinde Pregúnteme cómo Herbalife Mucho gusto Todas las tías Vendiendo Herbalife Mucho gusto No Con una una así Ya estoy pasando Ya estoy pasando Pero eso es tremendo Yo no puedo oír Esas emisoras Donde Donde hablan Como esos Como esos ¿No? Como ellos Creo que son Yo no los soporto O sea Como que Te recuerda Uy sí Sobre todo Porque yo digo No Es muy irrespetuoso Ahí viene el puñal Y el prato Zen Claro No Zen Maestro chico Sí Esa historia Es muy cruel Y lo peor de todo Es que yo creo que A mí me dio tan duro Que después me mandaron A pedir disculpas Me mandaron una carta Por la montada Que me metieron Y no hay Y como que no hay Imágenes de eso Porque una vez Lo contamos En un live Con Santiago En pandemia Y al otro día Lo más buscado En Google Era chichila Duro contra el moro Amo Colombia Y nadie lo encontró Y nadie lo encontró La gente me escribía Como no No lo encontramos No lo encontramos Y yo a ver Seguramente por lo que yo Me sentí tan mal Lo borraron No borren esa vaina Borren eso Ok No Horrible O sea que Que humillación O sea era Era humillante Y con esa cosa Toda plateadita Y toda mojada Ay no Horrible Parecía un sistema solar Allá Ok Horrible Horrible Una maqueta ¿Quién eres? Ok Oigan Chichi Gracias por venir Gracias por venir Nos toca Prácticamente Que acabar el programa Porque hay gente Que viene en Transmilenio Y le cierran Por esa sencilla razón No nos puede dar la una Pero hay gente Que viene de lejos Ya vimos a Brandon A Brandon Pero quiero agradecer Por tu actitud Hubiese sido más chévere Esta actitud Hace 20 Esta entrevista Hace 20 años Cuando eran más De este lado No tan nea Del de allá A ellos los sacamos Del Bronx Por si no te has dado cuenta Con Peñalosa Son un caso De éxito De Peñalosa Siguen rondando Toda la ciudad Sin tener a donde coger Pero ahí están Ok Son como unos Sayayines Tenemos Un cocodrilo Acá atrás Y bueno Pero quiero agradecerte Porque bueno Llevamos mucho tiempo Intentando esta entrevista Tocó cancelar en un tiempo Por tus grabaciones Y tus cosas Pero agradezco muchísimo Porque eres una mujer Muy querida No fue por eso Yo tenía un día Cuando usted estaba En la 71 Ok Voy a contar esta historia Cuando él estaba Yo creo que es mejor acabar En la 71 Es mejor que cambiemos Chicos gracias por venir Entonces Yo tenía entrevista con él Tenía este programa Y resulta Se nos va a acabar Transmilenio está cerrando Señores Está cerrando El mismo día Me escribieron Como Ay chichila Qué pena Es que no nos dimos cuenta Pero es que hoy Había otro invitado Y me cancelaron Ahí va Música triste Por favor ¿Sabes qué pasó? Que acabábamos de ver El programa de Duro Contra el Mundo Y dijimos No podemos traer Ese sistema solar acá No te agradezco Pero como tú dices El tiempo de Dios Es perfecto Los cantos gregorianos Llegaron a nuestro Nuevo teatro Estás acá Eres una putería De vieja Lástima que estás Con la nea Pero también tuvimos A ese nea Y es Es Si hay tres actores En este país Buenos Hombres Santiago está ahí Y mujeres Si hay tres Tú estás ahí Entonces Para nosotros Es una chimba Tenerte acá Disfrutar Y saber que Un sistema solar Se ha vuelto Un culo No mentira Acá no va a pasar Y chévere Poder vulgarse De uno mismo Y gracias por la actitud Gracias por estar acá Te queremos El público te quiere Chichila Gracias Por todo lo que haces Es tu casa Es tu teatro Fuerte el aplauso A Chichila Davia Gracias Gracias A ti A ti Gracias No pasa nada Gracias ¿Y ahora qué hago? Acá atrás Hay unos niños Esperándote Hola Chichila Soy yo Soy yo Soy yo Ya vengo Dos segundos Chandas Gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!